Lenovo acaba de presentar sus gafas de red aumentada ThinReality A6. Estas gafas llegan directamente para competir con las HoloLens de Microsoft en el centro empresarial. ¡Veamos cómo son! La compañía ya tiene experiencia en el mundo de la red virtual con gafas como las Lenovo Explorer. Ahora quiere entrar en el mundo de la red aumentada y para ello ha presentado la ThinReality A6. Unas gafas de red aumentada con un diseño similar al de HoloLens, pero que se conectan a un pequeño ordenador que está basado en el sistema operativo Android. Este dispositivo tiene pantallas duales con una resolución de alta definición y una relación de aspecto de 16 novenos. Esta resolución es mayor que la primera versión de HoloLens, que tiene una resolución máxima por ojos de 1268 x 720 píxeles, pero inferior a las nuevas HoloLens 2 que se presentaron en el pasado Mobile Congress, que incorporan 1440 píxeles por ojo. A lo que se refiere al campo de visión también está entre medio de ambas versiones de HoloLens, 40 grados en diagonal concretamente. Las Lenovo ThinReality A6 incorporan un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 845, una batería de 6800 mAh que da unas 4 horas de uso, seguimiento de cabeza y mirada, controles por gestos, un controlador manual de 3 grados de libertad, entre otras características. El dispositivo pesa 380 gramos por lo que a priori se espera que sea liviano para el uso diario. Otra de las diferencias con las gafas de Microsoft es que se conectan a un mini PC, algo similar a lo que hace Magic Leap o las NRL Live. Este es el encargado de procesar toda la información hacia las gafas y tiene un tamaño similar al de un disco duro externo. Estas gafas están destinadas principalmente a usos empresariales. Se dice que estos dispositivos ofrecen ventajas reales a la hora de aumentar la eficiencia de ciertas tareas e incluso mejorar la seguridad. También se dice que es una excelente herramienta para arquitectos y artistas que desean ver una representación en 3D de sus creaciones antes de que realmente se hayan construido. Ya son varias las gafas inteligentes que están destinadas al sector empresarial. Google Glass, HoloLens, Epson Moverio, Busix y ahora se suma las de nuevo Thick Reality. Estas últimas tendrán software basado en la nube. Aún no tenemos la fecha de lanzamiento ni información sobre los precios, así que estaremos atentos a las próximas novedades que sucedan sobre este dispositivo de realidad aumentada. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parecen este tipo de gafas? ¿Pensáis que las gafas de realidad aumentadas están solo y únicamente destinadas al uso empresarial? ¿O esperáis una versión consumidón algún día? Si te ha gustado el vídeo no dudes en darle un like, suscríbete y darle a la campanita para estar atento a las próximas novedades sobre gafas inteligentes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima y gracias! ¡Suscríbete al canal!